Shilok, el mundo cree, y yo también, que quieres proseguir tu juego malicioso hasta el último momento. Y luego, hacer alarde de tu piedad y remordimiento aún más extraordinarios que tu aparente crueldad. Todos esperamos tu respuesta. Ya he informado de cuáles son mis propósitos. Y he jurado por el Sabbat que se ejecutará la cláusula del contrato. Si se me niega, que el daño recaiga sobre las leyes y libertades de tu ciudad. Preguntarás por qué preferiría tener una libra de carne humana a recibir tres mil ducados. No contestaré eso. Solo diré que es mi antojo. ¿Respondido? ¿Y si acaso en mi casa hubiera una rata y yo quisiera pagar diez mil ducados solo por matarla? Bueno, ¿está respondido? Hay hombres que no pueden ver un lechón asado. Otros no resisten ver un gato. Otros al escuchar el sonido de una gaita no pueden evitar orinarse. Porque nuestro sentido, soberano de las pasiones, nos dicta lo que debemos amar o detestar. He ahí la respuesta. Así como no hay ninguna razón firme para que él no pueda tolerar un lechón asado, o él, un inofensivo y necesario gato, o él, una gaita de otra persona, excepto la obligación de ceder a la antipatía, de ofender al verse ofendidos, yo no puedo dar una razón y no lo haré más que el profundo odio y repugnancia que siento por Antonio, el cual me inspira a continuar este pleito contra él. ¿Respondido? ¡No! 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 Hombre insensible, para explicar tu increíble crueldad. No estoy obligado a complacerte con mis respuestas. ¿Acaso mata siempre el hombre a lo que no ama? ¿El hombre aborrece aquello que no quiere matar? Ninguna ofensa llega por el odio primero. ¿Permitirías que la misma serpiente te mordiera dos veces? Te ruego que pienses que hablas con un judío. Lo mismo daría que fueras a la playa y ordenaras a la marea que recuperara su nivel. Lo mismo daría que preguntaras al lobo por qué devoras sangrientamente al cordero. Conseguirías cualquier imposible antes de poder ablandar el durísimo corazón de este judío. Por lo tanto, les ruego que no hagan más ofertas, no busquen nuevos medios, solo pronuncien mi sentencia con justicia y denle al judío lo que desee. ¡No! 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 ¡Por tus tres mil ducados! ¡No! ¡No! Toma seis. ¡No! Si cada ducado de seis mil ducados se dividiera en seis partes y cada parte fuera un ducado, no lo aceptaría. Cumpliría mi pagaré. ¿Cómo pretendes compasión si no concedes? ¿Qué he de temer yo si no hice nada malo? Ustedes tienen tantos esclavos aquí que pueden servirlos como caballos, perros o mulas en los oficios más viles y sucios porque los compraron. Si yo les dijera, déjenlos en libertad. ¡Cásenlos con sus hijas! ¡No les hagan sudar tanto! ¡Que tengan camas tan suaves como las suyas! ¡Que deleiten sus paladares con su comida! Ustedes dirían, son nuestros esclavos. Lo mismo digo yo. La libra de carne que exijo de ese hombre la he comprado justamente. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Y la tendré! Si ustedes me la niegan, ¡yo maldigo sus leyes! No hay vigor en los decretos de Venecia. Me inclino por la justicia. Responde. La tendré. ¡No! ¡Silencio! 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 Yo podría disolver el tribunal, a menos que Velario, un sabio doctor al que convoqué para determinar esta cuestión, venga hoy. Si no me equivoco, aquí viene el doctor. Sé bienvenido. Toma asiento. ¿Estás enterado del asunto que sentenciará este tribunal? Estoy profundamente informado. ¿Quién es el mercader y quién es el judío? Antonio y Shilok. Acérquense. ¿Te llamas Shilok? Shilok. Es mi nombre. De naturaleza extraña es tu demanda. Y no se te puede negar según proceden las leyes de Venecia. Estás en sus manos, ¿verdad? Es verdad. ¿Firmaste el pagaré? Lo hice. Debe compadecerse el judío, entonces. ¿Y qué obligación tengo yo? Tú dímelo. La clemencia no es forzada. Es dada como la plácida lluvia que cae del cielo. Es dos veces bendita. Bendice al que da y al que recibe. Es lo más poderoso entre lo poderoso. Sienta mejor que la corona al monarca. El cetro muestra la fuerza del poder temporal. El atributo de la gran majestad. Es la piedad que nos hace temblar y temer a los reyes. Pero la piedad está encima del poder del cetro. Anida en los corazones de reyes. Es atributo de Dios mismo. Y el poder humano se acerca al de Dios cuando la piedad atempera la justicia. Por lo tanto, judío, aunque te bases en la ley, considera lo siguiente. En estricta justicia, ninguno de los dos encontrará salvación. Todos rogamos clemencia. Y ese pedido... nos enseña a todos a tener compasión. Te digo esto para mitigar la justicia de tu pedido. Pero si insistes, este tribunal estricto deberá pronunciar sentencia contra el mercader. Yo me hago responsable de mis actos. Apelo a la ley. Y quiero que se ejecute el pagaré. ¿No puede pagar el dinero? Sí, puede. Yo le ofrezco en nombre suyo duplicar la cantidad. Si eso no es suficiente, le pagaré diez veces, ofreciendo mis manos, mi cabeza, mi corazón. Si eso no es suficiente, ¿será que la maldad habrá vencido a la honradez? Les pido a ustedes que son la autoridad, que hagan un gran bien con un pequeño mal, doblegando toda esta obstinación. Imposible. Nadie en Venecia puede alterar las leyes establecidas. Sería un precedente y estos abusos se multiplicarían en el Estado. No puede ser. Es un Daniel quien nos juzga. ¡Sí, un Daniel! ¡Sabio y joven juez! ¡Cómo te honro! Déjame estudiar al pagaré. Reverendísimo doctor, aquí está. Shiloh. Te ofrecen el doble de esa cantidad. ¡He jurado! ¡He jurado! ¡He jurado por el cielo! ¿Soportaré el perjurio con mi alma? No. No por Venecia. Ha expirado el plazo. Legalmente, el judío puede ahora reclamar una libra de carne que él mismo cortará cerca del corazón del mercader. Ten piedad y acepta el doble. Déjame romper el pagaré. Claro, cuando se haya ejecutado según los términos. Según los términos. Entonces pido al tribunal ¿qué sentencia? ¿Qué sentencia? ¿Qué sentencia? Excelente joven. Excelente joven. El propósito de la ley es hacer cumplir la pena especificada en el pagaré. Es muy cierto. Juez sabio e íntegro. Cuánto más viejo eres de lo que pareces. Así que descubre tu pecho. Sí, el pecho. No dice el pagaré, ¿no es verdad, noble juez? Cerca del corazón. Son esas las palabras. Así es. ¿Hay alguna balanza para pesar la carne? La tengo. Aquí. Aquí. ¿Trajiste algún cirujano contigo, Shylock, que vende la herida para que no se desangre? ¿Está especificado en el pagaré? No, no está. Pero deberías hacerlo por caridad. Una libra de la carne del mercader es tuya. El tribunal lo ha decidido y la ley lo concede. ¿Qué juez tan recto? Tú debes cortar la carne de su pecho. El tribunal lo decide y la ley lo aprueba. Juez doctísimo. La sentencia. Vamos. Prepárate. Un poco. Un poco. Oh, hay algo más. Este pagaré no te concede ni una gota de sangre. Las palabras expresan una libra de carne. Cobra tu pagaré, toma tu libra de carne. Pero si al cortarla derramas una sola gota de sangre cristiana, tus tierras y bienes, según la ley, serán confiscados por el estado de Venecia. Oh, juez honesto, tonto judío, juez sabio. Esa es la ley. Tú mismo verás el texto. Si pides justicia, puedes estar seguro de que recibirás más de la que deseas. Entonces, acepto la oferta. Págame el doble y que se vaya el cristiano. Aquí está el dinero. Espera, el judío tendrá completa justicia, sin prisas. Se ejecutará el pagaré. Prepárate para cortar la carne. Sin derramar sangre. Ni cortar ni más ni menos que una libra exacta de carne. Si tomas más o menos que una libra, aunque solo sea la cantidad para aumentar o disminuir la división intangible de la vigésima parte de un pobre escrúpulo, o si la balanza se inclina con el peso de un cabello, morirás. Y todos tus bienes serán confiscados. Un segundo, Daniel. Ahora te tenemos en un puño. ¿Qué esperas, judío? No me darán ni el capital. Solo tendrás lo que mereces. Que se te cumpla con tu contrato. Que se lo lleve el diablo. Me voy. Fin del asunto. Espera, judío. Todavía te alcanzan las leyes. Se establecen las leyes de Venecia. Que si algún extranjero atenta, directa o indirectamente, contra la vida de un ciudadano, aquel que fue amenazado, toma la mitad de los bienes del ofensor. La otra mitad pasa a ser propiedad del Estado. La vida del ofensor depende solo de la piedad del duque como última voz. Es el caso en que te encuentras. Arrodíllate, por lo tanto. E implora la clemencia del duque. Suplícale que te conceda permiso de ahorcarte. Para que veas cuánto nos diferenciamos de ti, te concedo la vida antes de pedirla. La mitad de tu riqueza pertenece a Antonio. La otra mitad será del Estado. No. Toma mi vida y todo. No quiero el perdón.